Agilete Agilete Pa' otro lado Guayabito Sabanero Me tienes atropellao Ahogado en el desespero Por su culpa andorrascao Pidiéndole al cantinero Para ver si me da fiao Y tomarme una pampero Cuando el hombre se enamora Se convierte en limosnero Suplicando por cariño Y unos besos lisonjero No importa si con el tiempo Se le vuelve traicionero Vaya y prenda esa rocola Le suplito a compañero Y se pone un pasajito De eso triste del guerrero Si no se ponía Montoya O el cardenal sabanero Música 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 Guayabito Guayabito En mi vida no te quiero Recoja sus matundales Y se va por el sendero Yo no pierdo Yo no pierdo esta pelea Porque soy hombre guerrero Y si alguna me traiciona En otra busco consuelo Si mis lágrimas frotaron Es verdad yo no lo niego Y en mi mente se anidaron Tantos recuerdos viajeros Que en las noches de parranda Mil amores me quisieron No pierdo la voluntad Tampoco pierdo el reflejo El alma nunca envejece Aunque se arrugue el pellejo Y en alas de este pasaje Hoy mi canto vuela lejos Música